La idea de hacer una película sobre la censura, después de muchos años, yo fui periodista en el inicio de mi carrera, de mi relación con el cine, y siempre me llamó la atención las características de los censores, ¿no? Entonces empecé a investigar distintas formas de censura, no solamente en este país, ni siquiera solamente en Estados Unidos, también en Rusia, o en Checolovacquia, o en España, ¿no? Con distintos realizadores y bajo distintas formas. Y es un tema que me atrajo, porque, bueno, qué lindo sería poder aunar toda esta conjunción de elementos autoritarios en una sola persona. Entonces elegimos una sola persona, y a Alan Pauls le dimos el trabajo de escribir el libro, cosa bastante ardua. Creo que cualquiera tiene bastante experiencia en la Argentina, sobre todo de haber sido víctima de la censura. Me parece que esa experiencia ya es una especie de currículum importante, para poder meterse en ese mundo. Pero después me parece que la figura de un censor es una figura realmente muy interesante, es muy rica, es muy compleja, por lo menos la figura de este censor que inventamos entre Edi Calcaño y yo. Y yo pienso que algo debo tener de censor, ¿no? Todos tenemos algo de censor, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo hago todos mis personajes? Buscando lo que los personajes tienen de mí, o lo que yo tengo de ellos. Y después inventando, ¿qué sé yo? Tratando de, inventando entre varios, y en el caso del cine ya la cosa es más honda e intrincada, ¿no? Generalmente haciendo películas uno nunca sabe exactamente qué es lo que está haciendo. El único que tiene idea, y que uno confía realmente que la tenga, es el director, ¿no? Solamente después que uno ve el producto terminado se da cuenta de qué es lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo?